Hola, ¿qué tal mis hermosas? ¿Cómo están? Bienvenidas de nuevo a este su canal. Yo soy Maggie Tapia, por si tú no me conoces y eres nueva en este canal, yo te doy la bienvenida. Muchísimas gracias por estar aquí. Te agradezco que le hayas dado click a este video. Y bueno, pues si a ti, como a mí, nos interesa ver todo acerca de esta colección, yo te invito a que no te vayas y te quedes viendo este video porque va a estar súper interesante. Así que acompáñenme. Y bueno, chicas, ya después de esta introducción súper pálida, como podrán darse cuenta, lo único que tengo hecho el día de hoy son mis cejas y mis párpados, que les he puesto un corrector. Así es. Y la razón de esto, chicas, es porque el día de hoy vamos a estar abriendo esta cajita. Bueno, yo ya la medio destapé. De Jeffree Star con Shane Dawson o Shane con Jeffree Star. No sé exactamente cómo se diría. ¿Cuál va primero? No lo sé. Bueno, quería mostrarles cómo es que me llegaron los productos, chicas. Así es como viene el paquete. Y quiero decirles que yo lo estuve copiando en el website de Jeffree Star Cosmetics. Y aquí, chicas, vean, o sea, viene este papel que ellos crearon específicamente para esta colección con Shane Dawson y con Jeffree Star. Viene, la verdad, chicas, que muy bien envuelto. O sea, vean, aquí viene otro paquetito. Otro papelito, quise decir. Y aquí está lo que yo estuve pidiendo. Como se podrán dar cuenta, todo viene súper bien empacado. Aquí está la paleta. Aquí están los lip glosses. Y vamos a empezar a ver qué es lo que trae esta cajita. Que yo estoy bien emocionada. Y realmente esto va a ser mi primera impresión viéndola. Porque no la he abierto. Solo abrí la caja, literalmente, el paquete nada más. Para poderla desempaquetar todo con ustedes, mis hermosas. Y bueno, la primera que me estuvo llegando fue esta tarjetita. Que desde luego que voy a estar guardando. Vean nada más aquí la foto del señor Jefferson Estrella. Con Shane Dawson. Que la verdad es una foto espectacular. Yo no sé ustedes, pero yo la verdad que sí estuve aventándome toda la serie. Y yo estoy bien contenta de que pude por lo menos obtener algunos productos. Y bueno, chicas, vamos a empezar. Y lo primero que voy a estar sacando es este paquetito de aquí. Este video va a ser de todo un poco. Como un unboxing, primeras impresiones, mi opinión. A ver qué tal está la paleta. Y vean, de verdad que sí viene bien empacada, chicas. Trae, ¿cuántos papeles trae aquí esto? Trae dos, tres, cuatro papelitos. En este paquete para los dos labiales. Aquí están. Voy a desempaquetar todo primero. Y después empezamos a abrir juntos las cositas que pedimos. Este es el empaque. Vean, estos son los dos labiales. Vean qué bonito se ve este de aquí. Los dos logotipos combinados. Me encantaron. Y yo estuve pidiendo los tonos Are You Filming? En What The F. Porque bueno, no lo vamos a decir aquí. Porque tal vez haya menores viendo esto. Entonces, estos son un tono rojo y un tono rosa. Que son los de la colección que venían. Como les digo, no compré todo, chicas. Porque pues no pude alcanzar todo como yo hubiera querido. Pero estoy más que satisfecha porque sí agarré bastantes cositas. Y lo siguiente, chicas, es esto. Vean cómo viene envuelta la paleta. Súper, súper bien empacada. La verdad que sí. No me puedo quejar. Tiene el papel. Tiene el bubble wrap. Tiene aquí este sellito. Que tal vez está por acá abajo. Que dice Conspiracy Palette. Que está hermoso. Este sello que pudiera hacerte como sentir hipnotizado. Y pues bueno, vamos a abrirlo. No quise romperlo, pero... Es inevitable. Y en qué estado les estuvo llegando. Porque bueno, pues... Como les digo, he visto muchos dramas. Pero vean, aquí esta está perfectamente envuelta. O sea, no con uno, sino con dos papeles bubble wrap. Lo cual es buenísimo. Y aquí está la caja, chicas. Espero... La cámara se va a volver loca por los colores. Pero de verdad, vean qué bonita está la caja. Esto es en relieve definitivamente. Y... O sea, es que es... Es que está hermosa. La verdad que sí. Ay, estoy súper emocionada porque ya la quiero abrir. Entonces, la vamos a estar destapando juntas, chicas. Y así es como sale de la manga de la caja. Esta es la cajita. Y bueno, pues aquí está la paleta. Oh my God. Déjenme... Déjenme tomar un respiro y observarla. Ay, está preciosa. Que la verdad que sí estoy contenta de que decidieron cambiar el empaque. Porque qué hermosura de paleta. O sea, vean este empaque. Tanto detalle que tiene. O sea, vean. Aquí arriba tiene una estrellita de Jeffree Star Cosmetics. Su logotipo. Junto con el de Shane Dawson. Es como si fuera una pirámide. Pero no lo es. Y todo el detalle en el empaque. La verdad es que estos hombres se la llevaron con el empaque. Vean los seguros. Yo no tengo ninguna de las otras paletas de Jeffree Star de las Blood Sugar. Pero dicen que los empaques son muy bonitos. No, sí. Sí se ven bonitos. No siento que sean los más componentes. Al igual que esta paleta. No creo que sea el empaque más conveniente. Pero eso sí. De que son bonitos. Son bonitos. O sea, vean tanto detalle. Y bueno. Vamos a dejar esto aquí. No, no, no. ¿La abrimos? Sí, mejor vamos a abrirla. Ya, ya, ya. Ya estamos en esto. Y bueno, vamos a ver cómo viene por dentro, chicas. Cómo viene por dentro. Levantamos los seguritos. Oh, sorpresa. Espero que no esté rota. No, no está rota. Ay, qué felicidad. Y así viene por dentro, chicas. Ustedes la están viendo primero que yo en la cámara. Realmente yo no la he destapado. Así que ya vieron ahí los colores que tal. Ahora, déjenme ver a mí. Wow. 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 Es una paleta hermosa. De verdad que sí. Y así a primera vista, chicas. Les puedo decir que sí hay un detallito que al cabo alcanzo a ver aquí. Y es un detalle muy mínimo. Pero, digo, para la cantidad de dinero que estas paletas nos cuestan. El tiempo que le invertimos en, pues, obviamente que en comprarlas. Porque yo estuve casi una hora intentando comprar esta paleta. Entonces, quiero decirles que aquí, en esta sombra de aquí, que es My Pills, puedo ver, espero que alcancen ustedes a ver ahí, que hay una manchita donde se ve como si se hubiera salpicado la sombra. Como, no sé, como que se chorreó un poco y la intentaron limpiar. Y vean, o sea, no es nada grave, pero siento que las sombras están muy delicadamente prensadas. No tan fuerte como en otras ocasiones o en otras paletas. Y como le hago así, chicas, el borde de la sombra sale y, o sea, el polvo ya salió. De ahí en fuera es lo único que puedo decirles de que realmente la paleta está hermosa. De un lado del espejo trae el logotipo de Jeffree Star Cosmetics y en el otro trae el logo de Shane Dawson. Estoy súper, súper enamorada de los colores desde que la vi. Y dije, yo quiero esta paleta porque es algo único. No tanto porque es Shane Dawson o porque es Jeffree Star. Es más que nada porque también los colores son algo único. Y bueno, pues el proceso que llevó todo esto, ¿verdad? ¿Por qué no? ¿Para qué les miento? Sí, me ganaron con la serie. Y por último, chicas, aquí abajo hay algo más. ¡Yay! Se van a estar imaginando qué es. Así es, mis hermosas. Estuve alcanzando uno de los espejos. ¡Ay, ay, ay! Y estoy feliz. Estoy feliz, estoy feliz porque este es el que yo quería de verdad. Y viene súper sellado. Aquí viene otro sellito. Este sello sí es el de Jeffree Star, pero es en color negro. La verdad que, o sea, en los empaques, chicas, estos de verdad que sí están divinos, divinos. Y bueno, aquí está. Vamos a verlo juntas. ¡Una, dos, tres! Y aquí viene el espejo de chanchitos. ¡Sí! ¡Wow! Está enorme. Yo de verdad que no me lo esperaba. O sea, vean, literalmente tapa mi cara. Mi cara de puerquito. O sea, véanlo, chicas. Déjenlo pongo así para que ustedes puedan ver. ¡Hola! ¿Cómo estás? ¡Yay! Vean, está hermoso. De verdad que sí. O sea, es un espejotote. Aquí te ves porque te ves. Te ves porque te ves. Y está precioso. Y yo quería el negro, chicas. Yo no quería el rosita. Ustedes saben que soy amante del color negro. Así que dije, este puerquito negro tiene que ser mío. Y sí, lo logré. Y la verdad es que estoy súper, súper contenta por eso. Y bueno, chicas. Ya que tenemos el chanchito afuera. Pues vamos a empezar. Y el día de hoy me voy a estar intentando hacer un look con esta paleta. Pero primero vamos a ver los swatches. De cómo es que se va a comportar esta paleta. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y bueno, mis hermosas. Como les comenté, ya tengo lo que es mis párpados sellados. Bueno, tengo corrector y las cejas hechas. Y bueno, vamos a estar poniendo a prueba esta cosa tan hermosa. Y bueno, pues la paleta en sí viene con un espejo. Así que yo quería utilizar el espejo de puerquito. Pero creo que va a ser más fácil yo solamente verme con la paleta. Así que le voy a estar quitando el plastiquito que viene ahí. Y ahora sí vamos a comenzar, chicas. Y bueno, primero que nada me voy a ir con esta sombra que es My Peels. Que es la que les dije que venía un poquito dañada. Y aquí sí me puedo dar cuenta, chicas, que la sombra esta es realmente polvosa. Espero que la cámara pueda captarlo, pero sí es polvosa. Ahí está el polvo. Espero que hayan visto ustedes. Y bueno, esta lo voy a estar llevando en lo que es la cuenca. Solo como para probar los colores más... La cantidad más posible de colores. Tiene un pequeño toque color rosado. Siento que va a ser un tono muy bueno como para sellar tus sombras. Yo particularmente ya las tenía selladas. Entonces no es que... Siento que va a ser un tono muy bueno como para sellar tu párpado. Después de aplicar el corrector. Y bueno, no sé por qué tipo de maquillaje me voy a ir. Es que no quiero ni tocarlas. Están hermosas. Ok. Vamos a hacer esto. Vámonos con algo que no sería tan común en mí, a lo mejor. No sé. No estoy segura. Voy a utilizar este color que es el tono Pigment. Con la misma brocha que había ocupado. Y como les digo, si tienen polvo. Y lo voy a estar aplicando de nuevo. Que bonito color. De verdad que sí. Este color está hermoso. Espero que ustedes lo puedan distinguir en la cámara, chicas. Solo estoy aplicando un poquito más. Las sombras sí tienen caída. Aquí puedo ver ya en lo que es esto de mi mejilla. Que ya hay un poco de caída. Entonces me voy a estar ayudando con uno de estos. Para estar transicionando los colores. Estos que son para limpiar las brochitas. Ahora voy a estar tomando este tono rojo de acá. Que es Flaming Hot. Este Flaming Hot es un pigmento. Si no me equivoco. Entonces voy a tomarlo de hecho. Con una brocha un poquito más precisa. Voy a ocupar esta chiquita de aquí. Que es... Me parece que es deluxe. Y me llegó... Wow. O sea, súper pigmentado. Y también está algo polvoso. Ahí lo van a estar viendo. Espero que sí lo distingan. Así que, bueno. Y también lo voy a llevar de una manera un poco más precisa. En lo que es la cuenca. Voy a regresar otro poquito de pigmento. Lo voy a ir construyendo poco a poco. Porque la verdad que... No lo quiero tan... No lo quiero cargar tanto en una sola pasada. Pues... Para que después me sea muy difícil difuminarlo. Entonces lo voy a ir construyendo. Pero sí está súper pigmentado. Solamente estoy haciendo toquecitos. De lo que es este tono. Y lo voy a llevar en toda mi cuenca. Y sacándolo un poquito hacia acá. Porque eso es lo que quiero hacer. Ok. Voy a regresar con el tono a pigment. Otra vez y con la misma brocha. Que había utilizado antes. Lo voy a estar difuminando otra vez. Un poco más. Ok. ¿Qué más vamos a hacer, chicas? Vámonos con otro color. ¿Por qué? No. Y con otra pequeña brocha de Luxie. Voy a estar utilizando una así angular. Voy a estar tomando el tono... Ah... Hmm... Me voy a ir con este tono más oscuro. Como morado. Que dice... Not a fact. Not a fact. Fact. Aquí se los voy a poner los nombres en las pantallas, chicas. Porque la verdad es que... Soy malísima para estos nombres. Malísima. Y este lo voy a volver a concentrar en la cuenca otra vez. Y estoy tomando muy poquito pigmento, como les digo. Y simplemente lo sacudo de una forma muy, muy ligera. Pues porque no quiero que haya mucho concentración por el momento. Porque no estoy segura que tan pigmentado es el color. Entonces... Lo que quiero crear es como un degradado de colores. Más o menos. Hasta este momento. Y bueno, pues... Eso es lo que estoy queriendo hacer con estas sombras. Para que... No se vean tan marcadas. Pero que se vean los colores. Se distinguen entre sí. Cuando abras tu párpado. En realidad, chicas. Este no es un tutorial. Así que no estoy segura, como les digo. Que maquillaje estoy haciendo. Porque no es un tutorial que ya haya tenido planeado. O algo así. Simplemente quiero poner a prueba estas sombras. Regreso con la... El color de Flaming Hot. Pero simplemente con la brocha. Sin nada de producto para difuminarlo. De esta forma. Y voy a estar cortando mi cuenca. Solamente como a la mitad. Así que ahorita regreso. Y bueno, mis hermosas. Ya con la cuenca semi cortada. No soy experta en cortar mi cuenca. Pero... Pues más o menos, ¿no? O sea... Como les digo. Tengo el párpado caído. Así que es muy difícil para mí cortar la cuenca. Lo que voy a estar utilizando va a ser la sombra Trisha. Y la voy a estar tomando con lo que es mi dedo. Y... Vamos a ver qué tal. El pigmento está hermoso. Chicas. La voy a estar concentrando en la parte de afuera de mi ojo. Ojalá que alcancen a ver cómo es que... Simplemente a toquecitos. Y vean qué barbaridad esta sombra es. Hermosa, chicas. Hermosa. Simplemente así a la mitad de lo que es el párpado hacia afuera. Y solamente fue con un solo toque. Voy a agarrar otro poquito y lo mismo voy a hacer de este lado. Déjenme voltear para que puedan ver ustedes. Siento como que este look va a salir bastante ochentero. No sé por qué, pero bueno. Ok. Y vean, todo quedó pigmentado ahí. Súper, súper... Quedó súper pigmentado. Así es como está quedando. Yo sé que esto no tiene ni pies ni cabeza por el momento. Pero aguántenme. Vamos a ver. Con esta misma brochita angular voy a regresar con la sombra Not Effect. Y bueno, ahora sí voy a estar difuminando esta en la esquina. Porque es donde quiero que quede un poquito más ahumado, más oscuro, más moradito. Y que se combine con este color que es Trisha. Ok. Ahora vamos a estar tomando la sombra Diet Cola. Y esa la voy a estar combinando junto con Trisha. Y lo mismo voy a hacer... La voy a hacer con el dedo. Wow. Qué bonito. O sea, qué barbaridad. Esto está súper pigmentado, chicas. Wow. Wow, wow, wow. Esta sombra Diet Cola, wow. O sea, no puedo creerlo. Está hermosa. Este sí es un tono plateado. Este sí es un tono plateado, de verdad que sí. La voy a estar juntando con la sombra Trisha, más o menos ahí. Pues para que no se vea dónde empieza uno y dónde termina el otro. Y voy a estar mezclando un poquito de Trisha, también. Quiero que se vea un efecto como que va de plateado a rosa, no sé, algo así. Así que voy a regresar con Trisha un poquito más y la voy a concentrar más. Qué les puedo decir, qué les puedo decir que ustedes no vean por sí mismas ahí. Que de verdad que qué bárbaro, o sea. Esta sombra Trisha está súper, súper pigmentada, chicas. Ahí voy a dejar esto. Voy a hacer un delineado por el momento. Déjenme solamente agregar un poquitito de Diet Cola aquí. Que siento que se ve más intenso en este lado que en el otro. Listo. Ok, voy a hacer un delineado, pongo pestañas y regreso para terminar los ojos. Y bueno, seguir hablando de esto, ok. Pues ya regresé, ya me puse pestañazo, me puse la cara, obviamente traigo el contorno, la base. Y si se preguntan por las pestañas, estoy utilizando las pestañas en el estilo Annette. Obviamente de mi colección de Maggi Lashes. Estas son, vean nada más, qué hermosuras. Voy a estar llevando el tono Ranch. Este tono blanco aquí. Lo voy a estar llevando en lo que es mi arco de la ceja. Este si no creo que esté muy, muy pigmentado. A lo mejor porque lo estoy tomando con mucho cuidado, pero bueno. Ahí está. Ok, no, ya. Oh, wow. En el espejo no se nota tanto, pero qué tal en la cámara. Este está hermoso como para un iluminador. Oh, si eres una chica de piel muy blanca, wow, te va a quedar súper bonito. Muy, muy bonito. Ok. Voy a estar tomando otra vez Ranch. Y este lo voy a estar colocando en mi lagrimal. Y si lo quiero bien concentrado, quiero que se note ahí que está. Una brocha plana, así súper precisa como esta. Voy a estar tomando. Vámonos con un color un poquito diferente. ¿Qué nos ponemos? Algo que se note. Algo que resalte más. Y yo creo que nos vamos a ir con el tono Food Vibes. ¿Por qué no? Vamos a ver qué tal. Este amarillo lo vamos a poner. Casi no se nota, chicas. Por sí solo casi no se nota. Siento que este es un tono que definitivamente tienes que utilizar con un primer debajo. Sí es un tono bonito, pero tiene fallout. Ok, solamente para emparejar el otro ojo lo voy a estar poniendo, pero... Bueno, vi que hiciera mucha diferencia. Así que bueno. Nos vamos a ir con Cheese Dust. Que es el tono naranja. Súper coqueto. Cheese Dust es muy bonito, eh. Y realmente parece como... El polvo ese... El queso en polvo, la verdad que sí. Este sí me gustó. Voy a estar combinando así. Y el amarillo va a quedar aquí, que casi ya se perdió. De verdad que no se ve para nada. Ya lo estuve concentrando un poquito más. Y sí se nota ya un poquito más concentrado. Pero no mucho. Así que ahí lo voy a dejar. Antes de sellar el maquillaje voy a estar poniendo iluminador. Y he oído que el tono Just a Teary supuestamente es muy bueno como iluminador. Así que lo vamos a estar poniendo a prueba. A ver si es cierto. Just a Teary como iluminador. Siento que sí se ve bonito. Y como que sí le va bien a mi tono de piel. Definitivamente. Ahora sí vamos a sellar este maquillaje. Y para eso voy a estar utilizando, pues ya saben, mi favorito que es de Morphe. Y listo. Ya quedó este maquillaje. Ahora sí, chicas. Vamos a ver los labiales. Estos son los labiales. Y como les digo, yo solo estuve comprando dos. Y estuve comprando este que es en el tono Are You Filming? Que es el que hizo como para su amigo Ryan. Que normalmente es el que anda grabando. Y la verdad es que este color fue el que más me llamó la atención. Este es un tono rojo. Así como que más naranja. Y vean, o sea, aquí dice Shane Dawson. Espero que puedan ver. Dice Shane Dawson. Esto es como en color metálico, gris metálico. Definitivamente diferente a los tonos que normalmente saca Jeffree Star. Y aquí vamos a hacer un swatch. A ver qué tal. O sea, este rojo está hermoso, chicas. Es hermoso. Es un color muy bonito. Y huelen riquísimo. Huelen. Este tono está muy bonito para la Navidad. O como para Año Nuevo definitivamente. Este es en el tono Are You Filming? Para las chicas que son de piel blanca. Para las chicas que son de piel blanca. Se les va a ver súper bonito. Bastante resaltado. En la cámara retrata un poco más naranja. No sé por qué. Pero realmente es como un tono rojo con un subtono rosado. Que definitivamente es más frío. Pero bueno. Y este otro es en el tono Jeffree. What the F? No voy a decir la palabra porque bueno. Y vean. O sea, este rosa está. Es un rosa como Barbie. Como es un fuchsia. No sé cómo le digan ustedes. Pero aquí vamos a hacer el swatch. Abajo. Y vean. No hombre. La cámara definitivamente no les hace justicia. Estos colores, chicas. Estos colores están hermosos. Y pues yo creo que este es el color que voy a estar utilizando en los labios. Ya que va bastante de acuerdo a este maquillaje. Wow. Súper colorido. O sea, de lejos ya se ve mejor. Música 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 Prósforos Gracias por ver el video. Y bueno mis hermosas, ya con este look terminado, díganme ustedes que piensan, que les pareció esta paleta de Conspiracy Palette con Shane Dawson y Jeffree Star. Yo la verdad chicas que estoy enamorada de la paleta, que les puedo decir, estas primeras impresiones me dejaron de a seis. Estoy totalmente enamorada de la paleta, el labial, de verdad que el labial no se ve para nada. En la cámara como se ve en persona, este es un rosa neón chicas, neón totalmente. Tú te pones este labial para ir y salir a un club donde tengan esas luces negras o luz púrpura que le dicen y se te van a ver espectacular la boca. No sé, es un labial muy bonito. O sea, el espejo, chicas, estoy enamorada de estas dos cosas totalmente. ¿Qué más les puedo decir? La verdad es que se sacaron un 10. Mi honesta opinión por lo que a mí me llegó, chicas. Estos productos totalmente valen la pena. El señor Jeffree Star, de verdad que siempre procura poner un montón de calidad y un montón de pensamiento y trabajo y esfuerzo a lo que él hace. Y la verdad que esta colección para mí, en mi parecer, en lo personal, se sacó el 10. Valió muchísimo la pena la espera. El estar peleando en internet por agarrarla, a mí me encantó. Y de verdad que sí, me moría por tenerla, chicas. Déjenme ustedes saber en los comentarios qué opinan, qué piensan de esta paleta. ¿Les gustaría que les trajera más maquillajes? Déjenme todo en los comentarios. Yo las voy a estar leyendo, chicas, por favor. Y bueno, pues si este video les gustó, no se olviden de por favor regalarme su like. Sobre todo, chicas, de compartir este video porque estamos a punto de llegar a los 3,000 suscriptores, lo cual me hace súper feliz. Y en cuanto lleguemos a los 3,000 suscriptores, vamos a tener otro sorteo en el canal. Así que por favor, chicas, ayúdenme compartiendo en sus redes sociales este video. Si es que les gustó, déjenme sus comentarios, sus likes, porque si no, YouTube no va a pelar mi video. Y no estando ustedes, YouTube. Así es. Espero que les haya gustado, chicas. Yo estoy totalmente enamorada de esta colección. Y bueno, voy a esperar a que salga un poquito más de mercancía. Quiero la mini palette. Me voy a tener que esperar al Roostock porque ahorita no está. Y bueno, pues la voy a estar comprando. Y tal vez les traiga un maquillaje. Así que ya lo estarán viendo todo por Instagram. Por favor, no se olviden seguirme en mis redes sociales. Que siempre se las dejo en la cajita de descripción. Allá abajo hay un montón de cosas que ustedes pueden checar. Links a las pestañas postizas. Algunos de los productos que estuve utilizando. Voy a estar poniéndolos en la cajita de descripción para que vayan y los chequen si es que les interesa. Y bueno, ya sin hacer este choro tan largo. Nos vemos hasta un próximo video. Chao. Chao.